Música 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 Baja por las calles, buscando aleación Un cuerpo descarnado, recuerdo del ayer Me miran las vicinas de un antiguo albacé Lo que antes hacía agua, ¿de qué les sirve hoy? Música Música Como dice amigos, que se escuchen Música Me miran las calles, neurótica, un poquito de ayer Neurótica, siempre es el frío Neurótica, despertar la agua Música 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 Errógica, participación 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 Errógica, participación